Santiago El sol saliendo por la montaña La gente saliendo de sus casas Ocho, nueve de la mañana Cientos de miles de personas caminando por las calles Paralimentadas Venas abiertas de desigualdad Donde un cabro chico de 17 años recoge cartón Mientras otro cabro puede estudiar Por eso yo digo ¡Revolución! ¡Revolución! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡La, la, 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 la Miro la gente, miro la montaña Miro la gente, miro la montaña La gente muda, nadie dice nada La gente muda, nadie dice nada Diferencia establecida y nadie dice nada Diferencia establecida y nadie dice nada Uno recoge un cartón y otro pueden estudiar Uno recoge un cartón y otro pueden estudiar Yo sé que va a cambiar, yo sé que somos más Yo sé que va a cambiar, yo sé que somos más Miro la gente, miro la gente, miro la gente Miro la gente, miro la gente, miro la gente Miro la gente, miro la gente, miro la gente Miro la gente, miro la gente, miro la gente ¡Santiago! ¡Santiago libre! ¡Santiago libre! ¡La gente libre! Yo sé que va a cambiar, yo sé que somos más Yo sé que va a cambiar, yo sé que somos más Yo sé que va a cambiar, yo sé que somos más Yo sé que va a cambiar Yo sé que va a cambiar Yo sé que va a cambiar